No hay nada que decir. Ya no somos unos críos, Dani. Sí que lo somos. Me estoy volviendo loca. Tengo ese grito dentro de mí día y noche. Sentir que tengo que luchar por ellos. Hacer lo que diga mi corazón. Pero mi cabeza. Elían está arriba. A mí no me gustan los morenos. Digo para chingar, vaya. Porque si es para trabajar, me tengo que aguantar. Pero gratis como tú, ¿no? Llénamelo. Ah, llénamelo de leche. Llénamelo de leche, papi. Papi, tía, dame un cigarros que no hay chulo. Y no me lo llenes de leche. Por ahora ya has dicho suficiente. Será mejor que te vaya. No me lo llenes de leche.